¡Ah! ¡Ah! ¡No! Maldición. Ay, ¿qué es lo? No jodan. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Déjala sanación arriba. No, no hay video maker. Ahora vamos a poner... He... Ad... Shot. Ah, o sea que vamos a jugar con... Video maker. Headshot... Only. No hay, wey. Qué raro. ¿Por qué no hay? A ver, déjame ver porque no hay partida ninguna. ¿Por qué no se las crees por lo que yo estoy... Sancionado? No. Sea que estés sancionado tienes que parecer. Claro, porque no es competitivo. Ajá. Mmm... Ay, Dios. Ya nada, tocó agarrarnos tú y yo. Vale, vale. Vale, vale. Pero esta vez no te salgas, que siempre te sales cuando estamos en el competidio y también cuando estamos tú y yo. Es que no es culpa mía que me llamen, wey. ¡Daniel, venga a lavar los platos! ¡Daniel, venga a tener la ropa! ¡Daniel! Todo yo, todo yo, wey. ¡Daniel, venga a tener sexo con su tío! ¡Daniel, venga! ¿Qué personaje te vas a poner? Oye, ¿qué personaje te vas a poner? No te diré, wey. Cuando me lo ponga me te daré callado. Llevarás, llevarás. Ya me apagaré el micro. No, 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 no. Te lo apagué, gay. Ya. Voy a apagar la música. Ahora sí Eres Winston, maldito Eres una rata muerta No ¿Por qué no habla es Felipe? ¿Por qué no habla? ¿Por qué? ¿Por qué no habla? Felipe ¿Por qué no? Ya te escuché ¡No! Felita sea 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Defend el objetivo A ¡No! ¡Ande ahí! ¡No! Maldita sea No, 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 no A que salgan jugadas de acá Si salgo Si no salgo Le digo algo a Mayerly Que sea como Bonito Que tal Esta buena Es que hay tanta gente que ni siquiera se ve Y ahora si ya se ve Malditos quien le puso Se va a morir, se va a morir No No Por qué tan re... Ya deja de hacerme reír No, están capturando No, 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 no La tranquilidad Envolvirse Y capturamos Solo ante el peligro Solo tú Solo Solo ante el peligro Solo ante el peligro Carajo Vas a ver Vas a ver cuando te mate Solo ante el peligro Solo ante el peligro Listo para la acción Ahora si te digo No, 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 no Solo ante el peligro Ya no, 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 no Sabes que te voy a cagar con algo que te encanta, ya te lo vi, no me confundí. Merece la pena luchar con nuestro mundo. Hola, soy Mary. ¿Dónde está esa malita rota? No, no, no. Déjame en paz. Oh, Dios mío. Te salvaste. No. No estás. No. 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 No, no. 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 No, no, no. No jodas con tu cofete Te odio me Solo al interpeligro Basta ver, no, no, no Es como un pendejo Vas a ver como te voy a matar Que mamón Esto lo detendrá Esto sí que es que va a ser frío Noob 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 Basta ver, basta ver Sal 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 AAAAAA ¡Aaah! ¡Ay, me encantó! ¿Cuál de los dos eres? ¿Por qué? Pones esas pichas. Es poner tu pichetón fuera. ¡Aaah! ¡Aaah! No te alcanza a ver todo eso. No hay como que... Voy a salir en jugada de esta cámara. ¡Aaah! ¡Se la tragó el negro! Podrías encargarte de encargar el punto en vez de matarme, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿En serio? ¡Pinche hijuep... ¡Está bugeada, Saria! ¡Saria está bugeada! ¿Quién? ¡Saria! ¿Dónde estás? Voy al punto. ¡Ven, te enseña dónde está! ¡Papu, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Este hijo de puta! ¡Está bugeada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este hijo de puta! ¡No se vale! No voy a... ¡No, no, 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 no! ¡No! Ah, pero... ¡Espero! ¡No! ¡Maldito Lucio! ¿Por qué haces el poder del sonido? ¡O es verdad! ¿Dale va a llegar abrarme, puedes contarme? ¡No! 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 De mi laventa chica enferma dejaาร de un tapo, ¡UNDarlado! ¡A. O. ¡E. ¡E. ¡Mark 피�raff! ¡Se45 un saludo, me traigo en estaation! ¡E. Asesinato sexto Usa al equipo entero Ese daño infligió a eres güey a ti Gracias a todos Yo también güey